buenas tardes como están tranquilo todavía estamos temblando de ayer tenemos vamos a aguantar se puso difícil verdad vamos a ponernos contentos un ratito pero pues ni modo aquí estamos en las manos de nuestro señor dios vámonos eso es cierto aquí estamos en sus manitos de lo que él diga muy bien eso se llama ser obediente a la palabra lo que dios decida lo que él diga aquí estamos dice que los pasos del hombre pertenecen a jehová entonces dice cómo entenderá pues el hombre su camino no entendemos lo que él decida ándale sí pero él también nos da este pensamiento pensamiento que vamos a hacer porque si no tenemos pensamiento en nuestra cabeza pues no hacemos nada nos deja si le echamos ganas verdad no hay que echarle ganas y ánimo qué tal ánimo este porque después si no le echamos ganas ni ánimo pues nos achicopalamos no con una cosita no no hay que levantar la cabeza hay que clamarle y pedirle a él si él quiere nos cuide y si él dice pues hasta aquí no más pues ni modo si somos desobedientes así bueno mi hijito te dije no quieres no quieres vos ahora sí ya pero él nos está cuidando él nos está cuidando qué bonitas palabras me gusta su forma de pensar sí oiga nuestra amiga juventina y don juanito don juanito porque no porque no lo trajeron para cada juanito aquí aquí estaba mejor os quiero estar allá don juanito pero aquí hubiera estado bonito mire porque no tenemos un poquito para acá o ahí está bien pues ya ánimo ya está cansado ya están cansados ya está cansado el abuelito ya pues también son años 80 y 87 años 80 y 88 88 88 años usted yo tengo 77 años 77 le lleva como 11 años por ahí como 10 me gane y como es que la convenció estaba más grande pues ya sé que la cabeza de uno pues la cabeza de uno siempre y el sentido de uno pues en veces es débil pues sí eso es lo que pasa entonces la agarró en mis pies o lo que verás que yo me hace seis años que me caí y me quebré en mi pierna como cree si yo dure tres años sin moverme pero mire dios es tan grande que aquí estoy y yo le pedía dirigió si me vas a levantar de esta cama y si no rico qué cosa voy a durar toda mi vida tirada y mire como yo camino yo voy a dejar traer mis encargos todo usted sola no ese no va mi nieta conmigo por eso pero usted camina en todo el camino yo voy a traer mis encargos y a ella no la llevo para que que va cargando y comprando como cree qué bonito es si yo voy a comprar y ella no va dando las cosas y ya verme tontito sí un poquito de cremita en el barrio los garcía no se preocupe entonces esté contenta con sus hijos le envían esto vengan para acá a ver déjame saludar a don juanito don juanito verdad don juanito cómo está usted don juanito don juan garcía oiga ya me contaron que le gusta cantar y toda la cosa cierto ahora ya no puede tanto segundo segundo cansando mire como esto está pesado le envían este arreglo mire sus hijos este se lo envía para usted de este arreglo floral y acá está para su esposa esa esposa para hacerle para acá quiere venir para acá cerquita con él este tengo cuidado con la cita que quede bien así es ahí por favor atrás 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 ahí va para él si quieres acá aquí entonces quitamos el arreglito el arreglito lo ponemos de este lado por favor este para que no le tape la vista vengase muchachos acérquense un poquito acá vengase oiga les enviaron les enviaron un poquito de música sale porque quieren que estén contentos pues sí pues gracias a dios que ahí estamos todavía entonces sí este tantito para platicar con ustedes esta plática apenas va a empezar ándale vamos a disfrutar su música ándale así me guste porque no me gusta nomás corriendo ya vamos un ratito vamos a convivir claro sí ahorita vamos a hacer el esfuerzo porque vamos a cantar y un bonito vamos a escuchar su madre si le aparece esto le envía su familia esto le envían sus hijos déjenme le digo quién son muchos son muchos este pues está aurelia es así lorenzo antonia 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 este albina albina isidra isidra juan garcía es su hijo máximo o maximino 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 garcía ajá entonces ya dijimos pedro pedro garcía pedro fidencio ajá falta alguno no ya no esos son todos lorenzo si ya me tengo lorenzo lorenzo ya ya que no se olvide ninguno no pues si pues ahora si que que nuestros hijos nos quieren pues ahora si los extraña si quisiera verlos verdad a veces por la distancia no se puede no dígales algo pues entonces una vez vamos a aprovechar mandes un mensaje un mensaje para ellos claro pues que muchísimas gracias que ellos se preocupen por nosotros y que ellos se acuerden y así nosotros nos acordamos de ellos yo le pido a mi Dios que me los cuide y que los protege todos los días su camino lleno de bendición a mis hijos que me los cuide porque es el tesoro de mi vida a mis hijos y mis hijos son los más grandes que yo necesito en mi vida y por eso yo le pido a Dios que me los cuide y que todos los días que les protege su camino lleno de bendiciones con Dios en su camino y en su trabajo que los cuide todos los días y que les dé salud y fuerza y ánimo para que trabajen para nosotros son buenos hijos para que nosotros comemos y bebemos tuvieron que cambiar eso ir a buscar algo mejor un nivel económico mejor para que ustedes pudieran estar bien ándale si pero eso causa lágrimas verdad causa dolor estar lejos de los hijos siempre todo tiene un pago verdad si cuando usted los mire chiquitillos todos sus hijos y llega un tiempo que pasa lo de los pajaritos no vas que del nido y se van volando hay gente que piensa que los hijos van a estar todo el tiempo hay unos que maltratan a sus hijos piensan que nunca van a crecer los maltratan pues así fuimos nosotros así fuimos nosotros y como van a querer que nuestros hijos van a estar todo el tiempo con nosotros si no son nuestros no no Dios le dio vida propia ándale si si y a nosotros pues los criamos para que también ellos van a hacer su vida si porque si no pues entonces como como no vamos a querer que nuestros hijos se casen y hagan su vida con su familia ve usted y ya oiga ya se me salieron las lágrimas pues si veas este y este pues no yo le doy muchísimas gracias a mis hijos ah bueno pues ya lo escucharon si don Juanito a todos a todos dígale algo a sus hijos a todos a todos que les decimos a sus hijos porque mándeles saludos si les mando muchos saludos que así nos encontramos buenos no va a ser viejitos pero ahí no no la no la llevamos claro y ellas que no nos dejen a nosotros nada más eso que nos siguen atendiendo así lo hace don Juanito si porque tiene buenos hijos si ok vamos a escuchar lo que le mandaron ¿le parece? si si bueno pues órale pues porque ya ya los entretuve mucho no o sea si me gusta que no me quiten órale pues no que no pero no o es este día de placer tan dichoso en el santo se encuentra un mar varios amigos muchísimas gracias que Dios los bendiga pues que Dios bendiga a los hijos de nuestra familia juventud ahora si que ese orgullo que nos sirve al pecho de alegría de poder ser los mensajeros esto es Barranca Larga Jutla, Oaxaca, México 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 Jutla, 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 México Junto a ti, me estoy cuidando, que sería mi mando, como a ti me gustaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre, esperación, toda la vida. Como tu ruido de vida, que la cuido por ti. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Amorita mía, ¿por qué no ha de decirlo? Si puedes, me ven llorando un día, si acaso me ves, hay que aprender a querer y a mí, hay que saber es lo que pudo haber recibido. Quiero gozar esta vida. ¿Qué tal, amigo? Deja su comentario, gracias amigos, gracias, gracias. Quiero gozar esta vida. A ver, pues, aquí está Leobardo Lucas, el lobísimo, el lobo de la barranca. A ver, hola pues. Un saludo a todos. ¿A quién? A todos los que están en Estados Unidos. Mi compa Chime, es mi compadrito. Todos, otro hijo, Pedrito. A todos los hijos de tu amiga Juventina. Ay, mis hijadas, todas. Várale pues, vá. Queremos escucharte, órale pues, vá. Quеюсь, para tengo que leerla. Queremos escuchar. Que tal, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!